Música ¿Qué tal Cristina? ¿Qué tal queridos amigos de la TV comunitaria? Bueno, hoy en día nuevamente con muchas noticias penosas, de problemas, del EPP, de precios por la cabeza del presidente, todo es desorden y mala onda a nivel nacional. Es penoso, penoso lo que está pasando en el país. Bueno, acá nosotros le estamos haciendo escuchar la hermosa música de fondo, de Rubén Domínguez, nuestro compatriota que vive en Suiza, de Puerto Casado. El tema se llama A la sombra del algarrobo. Bueno, tenemos un clip a lo poquito que hicimos con él, ¿verdad? Y también iniciamos con temas hermosísimos, como Ya y Copa Narecao, de nuestro querido amigo Adrián Barreto, y otros temas de los hermanos Mieres, como Texagaú. Es el himno de nuestro país. Sí, claro, claro, claro. Para dar un poco un cambio o llevar al mundo otro tipo de información, ¿verdad? Que sea un poco más alegre, ¿verdad? Este día frío del 22 de junio. Mucho frío, 9 grados, o sea, toda temperatura. Mucho frío que ayer. Sí. Y por lo que se está anunciando, vamos a seguir así, y probablemente a partir de la próxima semana sí vamos a sentir el invierno, estaban diciendo, así que... O sea, ¿lo detalló? Lo detalló. Ay, sí. Bueno, hoy se va a hacer la entrevista con nuestro amigo Pablo Jerken, el economista, ayer a última hora avisó que no tuvo un inconveniente, entonces pasa para hoy, no hay ningún problema, así que a las 2 vamos a grabar el programa que ya se para emitido mañana, ¿verdad? También mañana vamos a pasar, este, creo que más in extenso, este, el tema de la moneda, este documental de los amigos de Brasil, imágenes de la problemática en Chile y en Bolivia, en el tema de la tierra, los mineros, la contaminación, el hermoso material de nuestro amigo Pedro Dantas. Perfecto. Bueno. Y hoy vemos su material de la UNE. Hoy tenemos, sí, hoy vamos a dar, tenemos una hora y media de archivos, una cantidad de archivos hermosos, o sea que siempre tenemos que repetir, porque hay gente que una vez no ve, puede en otro momento, y además que nuestra temática es totalmente diferente, es una televisión social, comunitaria, familiar, no digo porque está haciendo en familia y hace cámara, ¿verdad? Claro. Está muy linda, Ari con su bata blanca, ¿eh? Un día la vamos a hacer pasear a la cabeza de la cámara, ella no quiere salir en cámara. Perfecto. Pero, ¿sabes que el contenido nuestro es totalmente, qué otro enfoque, ¿verdad? No decimos que los otros no son buenos en absoluto, ni tampoco que nuestro es el mejor, a lo mejor es el peor. Pero es la temática que usamos acá en Ecocultura, grabando desde hace, ¿vos sabés que yo estaba equivocado? Siempre colocaba en los informes, la televisión de 20 años, tenemos mucho más. Yo comencé a grabar realmente, a hacer documentales en el 87, o sea 23, imagina, 23, ¿argo imagina? Sí, mi mamá. ¿Ahí, Sí, mi chino? ¿Anda es de la edad de la edad de la edad de la edad de la edad? Sí, mi mamá. ¿Vos? ¿A tu edad de la edad de la edad de la edad? Sí, para ver, sí, mi mamá. Entonces, ¿y anda aquí a la edad de 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 la edad? Ah, bueno. Y acá también, este, la bebecita que está viniendo, la nieta está, ya tiene medio kilo, ¿eh? vimos el vamos a pasar después a la hermosa entrevista que nos hizo el doctor Oscar Atobe un paraguayo de origen japonés nacido en Pirapó un gran profesional le dimos a la nietita en 4D chupándose los dedos, muy lindo material la cabecita que tiene que ver, porque me miras a mi yo dije cabecita ah, bueno entonces ¿por qué no cerramos? estamos ya en la introducción este día le damos los saludos a los amigos que ya están en línea en este momento hay gente que nos está mirando está Adelia mandando informes de querida amiga Adelia, espero que te sientas mejor estaba medio enfermita una gran mujer trabajadora ella no quiere hacerle el ojo, pero es realmente un ejemplo trabaja, ayuda a los demás tiene un marido espectacular que también le acompaña siempre está con ella allí allí están viendo partidos y queremos ver un video de la camioneta que tiene el logotipo de Ecocultura así como ella nos pide que le mandemos a una música o algún material queremos ver ya nos mandó la foto pero queremos ver el vehículo por la calle una de las calles de Fushimi con el logotipo andando nos está pendiente de ese pedido y bueno totalmente y bueno de esta manera queridos amigos seguimos compartiendo con ustedes esta edición del día martes 22 de junio gracias por estar con nosotros y obviamente verdad los saludos cordiales a todas las personas quienes nos están escribiendo aquí porque estamos en contacto con ellos así es que un abrazo grande para ambos gracias por estar siempre con nosotros muy lindo aquí también vemos la carreta que han de extrañar también ver por aquí en Paraguay así es que de esta forma tratamos un poco de acercarles a este pequeño país Paraguay el corazón de América del Sur desde Asunción desde donde transmitimos para todos ustedes al ritmo de una hermosa guaranía que realmente nos identificas y de reportillo exactamente lejos de ti bueno ideal para ellos bueno seguimos aquí con una temperatura bastante fresca en la mañana del día de hoy no obstante nosotros ya estamos aquí dispuestos para seguir compartiendo con ustedes la edición del día de hoy martes así es que queridos amigos sigan con nosotros esto sigue siendo ecocultura televisión comunitaria y gracias por estar con nosotros en el día de hoy no 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 Gracias por ver el video.